Bueno, en primer lugar, disculpas porque hemos llegado un poco tarde, estamos ocupados con otras facías que sentimos mucho más a ver los presentes durante toda la jornada, pero bueno, desde aquí pues toda nuestra solidaridad e intentamos aportar en lo que podemos. Nosotros somos Miquel y Leire, como han dicho los compañeros de la organización internacionalista ASCAPIA y bueno, vamos a ver un pequeño texto de solidaridad entre nosotros. Miquel. que buenas tardes a todos los compañeros a todas las camaradas de lucha preferido un saludo de la lista de esta pena y es obvio porque estamos en nuestra tierra es cuba y y y es alegría nosotros desde hace mucho tiempo pues podemos decir que el internacionalismo ha enredado en tierras vascas en este pequeño pueblo de 3 millones de habitantes y por desgracia un pueblo pues ocupado con el estado español y con los franceses esa parte pues muchas veces es desconocida que nuestro pueblo de los franceses de su propio idioma el euskera y sus ansias de libertad y ha sido receptivo y solidaria con otras muchas luchas a la hora de la revolución estandilista de la solidaridad internacionalista vasca luchas de liberación como la cubana la milita, la argelina y esas luchas de descolonización supusieron importantes referentes en el surgimiento y desarrollo del movimiento de liberación del paso movimiento de libertad internacional y el paso la solidaridad con las revoluciones estadísticas ha declarado posteriormente a las luchas a otros pueblos el salvador, guatemala, el plan de la pósica, la sagrada, cuba, la república bolivariana de Venezuela, el estado plurinacional de Bolivia, Cataluña, Brasil, Palestina, Grecia y nosotros desde la escápenas nos comprendimos que no hayan querido que sean soledades con otros pueblos en lucha y no trabajar por la liberación de nuestros propios pueblos Por eso, en su origen, ayer en 1987, entendimos que la liberación de Zucala Herria era la mejor contribución que podríamos hacer a la liberación de los pueblos del mundo. Por ello, establecimos como nuestro algepreceptor el concepto de solidaridad, de ida y vuelta. Llegaron momentos de debilitamiento, confusión en la izquierda a nivel mundial tras la caída del abuso. La institucionalización de la ayuda, desarrollo y los intentos por asimilar la solidaridad con los pueblos por parte del poder, según de los ONGs, la ofensiva neoliberal, la criminalización de las luchas de los pueblos, pero la necesidad del internacionalismo, como no podría ser, de otra forma. Por nuestra actividad, potente con la lucha de los demás pueblos y del mundo, del pueblo vasco, por nuestra denuncia en la izquierda de la opresión, la opresión de los pueblos y de la denuncia de los pueblos, de la opresión y represión en la historia del Estado español, también los puso en el punto de vida. Los pueblos pasabas de todo ese hecho. En la población, por el juez, la pesada de los pueblos. El supuesto a la ley de los derechos humanos. En otras partes del mundo. Multitud de representantes fueron perseguidas y igualitadas. Y muchas compañías y compañeras fueron detenidas, por su lado. Igual ahora. No sé ni qué. Sí, cambiamos. Vale, ¿teguís la mano? Vale, bueno, disculpas de parte de Miquel porque ha venido con su hija y los trabajos de cuidado a veces son incompatibles con este tipo de tareas, así que voy a seguir yo. Vale, aquella manera represiva de la que estaba hablando Miquel tocó también a nuestra organización. Y fueron varios compañeros los que tuvieron que pasar por la cárcel allá por los años 2010, la década pasada, y terminaron también en un juicio en el que finalmente fueron más cortos poderes que ya había discutido durante este caso. Por encima de todas las dificultades, de cierta que es porque apenas consiguió seguir con su trabajo internacionalista, conscientes de que el internacionalismo, además es que la tenora de los pueblos, es indispensable para que los pueblos podamos sobrevivir y contribuir a las luchas particulares, pero en una lucha inseparable a nivel mundial, ¿no? Hay que para construir un nuevo mundo para los pueblos y desde los pueblos, lo que indefectiblemente requiere derrotar al sistema capitalista, como muy bien entienden en Cuba. Oscar de Ríaz ya ha sido, en ese sentido, uno de los pequeños vietnam, que junto a otros muchos vietnam deben linar de la dominación de los estados opresores y de las estructuras supraestatales al servicio del imperialismo. Somos, además, cómplices forzosos de algunas de las principales estructuras de la explotación y el sometimiento de los pueblos, como son la Unión Europea y la OTAN. Si bien, en Euskatería, pagó el no a la OTAN en un referéndum de 1986, en marzo, por cierto, que cuando será el aniversario del año. Sin embargo, una vez más, la voluntad del pueblo vasco, como correspetada, y tanto la población vasca como la ocupación española como la ocupación francesa, nos vimos integrados en esta estructura criminal de la OTAN, que no solo garantiza militarmente el saqueo de los pueblos, sino que además puede llevar al mundo a una tercera guerra mundial, como estamos viendo ahora en la actualidad. Es por ello que una de nuestras principales líneas de trabajo es la denuncia y la lucha contra estas estructuras imperialistas. Para terminar, tenemos que resaltar que, al igual que los intentos por dominar los pueblos del mundo y los proyectos y los procesos alternativos del capitalismo, no se detienen. Nuestros procesos de liberación no se detienen. Mientras que el imperialismo sigue agudizando sus estrategias para robar para determinadas zonas del mundo recursos naturales de su ciega huida hacia adelante, las luchas de los pueblos continúan. Y entre estos pueblos, como no puede ser de otra forma, está el heroico pueblo cubano también. Bien, 65 años en revolución, atacado, vinipendiado, asoleado, bloqueado, pero nunca vencido. La revolución cubana sigue iluminando al resto de luchas a nivel mundial, sigue siendo nuestro paro de lucha. El internacionalismo sigue siendo imprescindible. La necesidad de conocerse y de coordinar luchas entre pueblos y organizaciones es más que nunca necesaria. El movimiento de solidaridad con la revolución cubana tiene un gran papel en este sentido y en ese sentido que ustedes que están aquí presentes también. Desde Oscar del Río, por lo tanto, también queremos realizar nuestro humilde aporte. ¡Buenos días a todos! 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 ¡Buenos días a todos!